Bueno, venimos llegando a la casa, doña Yulisa. Que se venga la lluvia, pues. Como dice aquel canto, y aunque vengan tormentas y lluvias, en mi casa, aquí estaré. No temeré. Oye, Juanita, buenas tardes. Adelante, dijo. Hemos trabajado. Como especie de trabajado. Hemos trabajado. Andan bien devanados ustedes hoy. Bueno, pues, ¿cómo la ven? Hoy sí, enorme, cuarto. Hoy sí. Vamos a ver tu casa, Alex. Bendecida, va. Bendecido por todas esas personas que me han ayudado. Gracias. Me siento más alegre ver mi techo más firme, pues. Por la lluvia que viene ahorita. Solo que tuvimos una mala complicación, una gran complicación. Me decía mi hermano, vos no. Ay, ¿qué hacer? Me dice. No puedo soldarme. Estaba hasta enojado. Y no son los que padecen de enojos. Mira, mi máquina no funcionó. Buenas. Adelante. Buenas. Buenas. Y, pues, le digo yo, paciencia, le digo yo, porque uno se atormenta ahí. Sí. Sí. Y ya una enojada a veces hasta. Ya no funcionan las cosas. No llegan como uno lo quiere. Sí. Entonces, le digo, tranquilo. Si no se puede terminar de techar hoy, lo dejamos para el lunes. Le digo, pero la pena es que les vaya a caer un aguacero y se les vaya a mojar todo. Sí. Y mira, mire que ya estaba asustada porque me gusta, mi abuelita, allá usaron un poco de leña. Con ella allá, la parcela Apola 12. Y allá estaba lloviendo, mire usted. Tormenta de agua. Ay, le dije yo a don Luisa, mi abuelita. Ay, sí, le dije, si está lloviendo a la nueva. Ay, sí, se le mojó hasta el último colchón a... A caos arreglando allá. Yo pensé que iba a ir hasta la última cama, si solo... Si solo una. Y mira ya otra. Ya, hoy ya la dejaron otra, mire. Ah, la dejaron otra. Hoy ya la dejaron otra. Porque ya le miran que ya cae otro poquito más. Ah, va. Ahí está. Qué bueno. Ajá. Pero qué bueno que no llegó, ¿verdad? Qué bueno, digo yo. A veces deseamos el agua también. De todo deseamos. Se desean poco. Pero gracias a Dios no llegó hoy, sino... Corrido. Corrido. Mira, se acabó en el juicio. Por su culpa. Miren. No, hombre. Nada. Cosa de Dios. Sí, de verdad. Yo estoy muy contento y agradecido con todos, ¿verdad? Porque se logró poner el techo. Gracias a Dios. Gracias a las personas lindas que mandaron sus ayudas. Y, pues, aquí lo que quedó, pues, ya es como quien dice lo de menos. Lo de menos. Sí, porque, por ejemplo, sin ejemplo, ya no hubieran más ayudas. Al rato puede decir a Alex, voy a comprar 100 blocos. Ya solo de pegar. Ajá. Así le estaba diciendo yo y a mi prima. Digo, yo aquí he hecho un adelanto, un avance. De que ya... Cuando se compra una bolsa de cemento. Y otros 50 blocos, ya se va otro poquito. Ya se va por poquito. Lo más caro es esto, que está arriba. Eso. Sí. Eso es lo más importante. De ahí para allá. Y... Así que ahorita creo que, pues, de pronto te va a tocar que ponerle lámina de la que tú tenés. De la que se quitó ahí. Sí, eso. Eso estaba pensando. Hasta clavo fui a comprar porque estaba aquí una vez clavando. Sí, y donde no puedas, pues, limón, nylon, que sea. Que sea nylon, digo yo. Ajá. Lo más seguro y lo más importante es el techo. Sí. Y aquí vas a tener que poner un... Lámina de nylon porque aquí te va a soltar el aire. Aquí la lámina voy a poner porque la lámina, pues, vamos a dejar más el agua. Sí, pues. Porque aquí... No aguanta más la fuerza del agua. Aquí no se puede... Bueno, no se podía dejar más al héroe porque se pasa para el otro terreno. Sí. Y ustedes saben, una notificación hay que respetar. Si aquí llegó, pues, aquí no más. Sí. No se puede pasar ni un poquito. Un poquito. Porque si uno se pasa rato, le van a decir, bueno, póngale la pulidora y quítenle la orilla que se pasó. Así es. Pérdida. Igual para aquel lado porque para allá también ya es otro, ¿ven? Sí. Creo que ustedes, bueno, se pudo, sí, alerito aquí y ahí. Pero ahí y aquí no se podía porque ya no es de ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, gracias a Dios, me alegra mucho. Vamos a salir de allá afuera. Sí. Vamos a hacer un enfoque de ativo que se mire, que se mire bien como quedó. De verdad que chulo quedó. Como dice mi amigo, mejor se arruina. Ah, sí, así es. ¿Qué tal? Noelia, ¿cómo estás? Bien. Bien. Ya vino a visitarme Noelia. Se vino corriendo cuando. Sí. Permiso, nena. Voy a pasar. Si se dan cuenta aquí que es un alero enorme. Sí. Como de 50, si no estoy malo, 60. Casi un poquito más de medio metro. Y, pues, Dios bendiga manitas de Sarai, que fue la primera que tomó la iniciativa de decir. Pues, recuerdo cuando dijo Pablo, compremos lámina y circulemosle más ahí a ellos. Y yo le dije, pues, ¿por qué mejor no hacemos otra cosa? ¿Por qué mejor no compramos bloques? Como dicen, va por fe. Y por fe lo logramos. Pero, yo les agradezco mucho. Hermana Cruz María, también. Hermana Ligia. Sí. También, muchas gracias. Y, ¿cómo se llama la última persona? Yulisa. Luzma. 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 Luzma María, si no estoy mal. Que ella dio el ajustón para poder terminar esto. Ajá. Entonces, les agradecemos muchísimo. Ya de aquí en adelante, pues, si ustedes quieren apoyar con bloques y con hierro. Porque hierro y cemento siempre se necesitan. Pues, pueden hacerlo. Alguien quiere decir, quiero aportar 50 bloques. O 100 bloques. Pues, ya apartamos otro día. Y mandamos otra vez nuevamente a los albañiles a que le peguen otro empujón. Sí. Y si no, pues, de igual manera. Mira, tío te vas a ir a la fosa. Sí. Ay, mi cabal en medio está mal. Sí. Tienes una vez a la fosa. Pues, tío. Tienes 10 tubos, ¿sabes? Tienes 10 tubos, ¿sabes? Tienes tubos, ¿tú? Tanto, tío. Nada más 3, dices. No lo vamos allá. Sí que Mari. Mi amor. ¿Qué te parece? Está bien bonito. En amplio se ve. Uno después. Sí. Cuando tenía la casita aquí adentro, ve, de lejos lo miraba pequeño. Cuando, como ella me dijo, fue que teníamos que boronar. Para desarmar soy bueno, yo le dije. Entró la noche, pero lo desarmé. Sí. ¿Y eso ayudó? Lo voy viendo temprano. Mira el gran dirigido. Cuando me vio temprano, ya se animaba a decirle, don Pablo, ¿por qué no me ha sido una división aquí? Es que está grande el cuarto. Ahí se puede hacer dos cuartos. Sí. Ajá. Queda como de 3.50 por 5. No sé cuánto tiene por allá. Cuarto o qué? Seis por cinco, tío. Seis por cinco. Ajá. Ajá. Imagina. Quedaría 3 por 5. Cada cuatro. Grande. Mejor ya no sigo. Doña Yulicia se está imaginando por cinco. Ajá. La voy a dejar muy hasta arriba. Ajá. Pongamos lámina aquí, porque también viene el agua ahí. Vamos a hacer una toma donde se alcance. Ver bien, bien. Toda la galera en sí. Para que nuestra gente quede satisfecha de lo que se hizo acá. Sí. Voy a ir al lado de allá también. ¿Por qué no me deja estas chamarras? Vamos a levantar. Vamos a levantar. Sí, ya. Sí, ya. Es que creo que ya estoy a prensa de la patina. ¿Tú lo pones? ¿Qué? ¿Ustedes se han hecho? Sí. Ahí va. Y así es como ha quedado el cuadro. Ahí está. Hola. Yulicia. Así que muchas bendiciones para todos ustedes que han estado apoyando. Yulicia se siente muy contenta. ¿Puedes tener tierra aquí para el challenge? Sí. Estaba haciendo el challenge a la izquierda. Sí. Sí. Pero así asegurar que sea con aire. O sea que vienen los maestros y trabajan con esto. Ahí tienen el aire. Yo lo enrollé ayer en la noche. Vamos a tener las láminas. Están buenas desde aquí. Entonces, doña Yulicia, hoy sí. Ya con esta me despido. ¿Cómo es una canción? Hoy sí, doña Yulicia. Para nosotros fue un gusto. A ver. He estado por acá compartiendo su necesidad y ustedes. Y pues me llena de mucha satisfacción hacer la entrega de este otro proyecto. Porque así dije el otro día. Me despido, doña Yulicia. Le dije yo. Pero a los días, gracias a Dios, volvieron las ayudas. Entonces, ahorita me vuelvo a despedir otra vez. Porque ya pues lo más importante ya se hizo. Lo más caro. Y de aquí pues yo creo que ya está más fácil para... Sí. Para que usted ya pues... Como que dice, las personas ya les dieron un empujón. Ajá. Ahorita lo poco que falta pues... Primeramente Dios le vamos a echar ganas. Y si sigue llegando la bendición pues... Bienvenido sea también. Bendiciones a las personas pues que igual que nos ayudaron. Siempre lo vamos a llevar el corazón pues. Y a orar por las personas que nos ayudaron. Que Dios nos los cuide pues. En el camino y en su trabajo. Y que Dios cuide el camioncito de nosotros también. Y ya no quería arrancar el día que venimos. Ya no quería arrancar. El tío ya caía desmayado tanto hacer fuerza. Me quedé sentado unos mil tres segundos ahí. Más vosotros dos minutos. Tal vez. Ya casi agarraba yo la gorra. Se le asentía. No se nos vaya tío. Tío, tío. Chillando el tío. Bueno pues hermano Paulito entonces. Vamos a esto por acá. Y así que bendiciones para cada uno. Claro entonces pues que Dios me los bendiga. Y pues de esta manera nosotros estamos despidiéndonos una vez más acá. De la ciudad de doña Yulisa. Misión cumplida gracias al apoyo de todos ustedes. Y ahí sobró una lámina. La pueden poner aquí. Te puede servir aquí ven. Aquí enfrente la van a poner. Entonces ahí Dios les bendiga a todos. Y nos vemos ahí en una próxima. Muy bien.